Me pinto caras, juego al león, por un poquito de tu amor. Muestro la herida, suelto la luz, por un poquito de tu amor y dame mucho, mucho más. Síndrome de abstinencia, tu esencia me da, si no hay una dosis más. Bailo en cornizas, lo que tengo doy, por un poquito de tu amor. Me vuelvo tonto, me sumo al sol, por un poquito de tu amor. Y dame mucho, mucho, mucho más. Síndrome de abstinencia, tu esencia me da, si no hay una dosis, si no hay otra dosis, si no hay un poquito más. Síndrome de abstinencia, tu esencia me da, si no hay otra dosis. Síndrome de abstinencia, tu esencia me da.